Hace unos días se estrenó el tráiler de la película Bob Marley, One Love, que llegará el 12 de enero del próximo año. Este es un tributo a la mayor leyenda de este género musical que nació en Jamaica y que hasta la actualidad continúa vigente. Iniciando su carrera en la banda The Wilders, el intento del asesinato que sufrió y sus composiciones serán el eje de esta película. Cabe resaltar que esta película tiene la aprobación de la familia del cantante y uno de sus hijos es uno de los productores. Con gran detalle este filme nos cuenta la vida de Marley desde su infancia, marcada por la muerte de su padre y las vejaciones que tuvo que sufrir a causa de su raza. Veremos hasta el final de su muerte, provocada por un agresivo cáncer que se lo llevó en tan solo 8 meses. También hace especial mención a las dificultades que el artista experimentó durante el comienzo de su carrera.